Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tomb Raider. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco en tanto en el episodio anterior. Como saben ya venimos perdiendo a bastantes compañeros de la excursión. Primero fue el veterano, que no me acuerdo ni qué carajo era, qué función tenía en el barco. Segundo a Conrad, el capitán del Endurase, que murió ahí por un hachazo en el medio de la espalda. Y en el episodio pasado, en el traspasado, murió Alex de una mega explosión de los restos que quedaban del Endurase cuando nosotros fuimos a buscar las herramientas. Tres que quedaron ahí muertitos y no sabemos más nada de ellos. Ahora, ¿qué pasó particularmente en el episodio pasado? Después de haber recuperado las herramientas, tuvimos que juntarnos de nuevo con el equipo o con el resto del equipo que queda, con los compañeros de excursión. Y bueno, estuvimos hablando y básicamente Jocelyn, que es la morocha de rulitos, nos dijo, la que encontró el barco, que estaba intentando repararlo para poder escapar de la isla. Nos dijo que va a intentar reparar el barco y nosotros Lara quiere resolver el tema de la isla, por qué carajo no nos podemos escapar. Y qué es lo que provoca que las tormentas se generen automáticamente cuando nosotros intentamos usar algún medio de transporte para poder escapar de la isla. Bueno, Jocelyn nos dijo, no loco, nosotros el barco se termina de reparar, nos vamos a la mierda. Y Lara le dijo, no, yo me voy a quedar acá a investigar esto hasta que no lo resolvamos, no me voy a ir. Así que ahí hay un interés de conflictos que no sé cómo vamos a solucionarlo. Pero lo que sé es que Lara se empezó a incursionar en una especie de laboratorio de investigación, no tengo muy claro cómo es lo que lo había llamado. Y bueno, Jocelyn se quedó ahí reparando el barco y yo calculo, espero, espero que no se vaya sin nosotros, espero. ¿Qué estuvimos haciendo también en el episodio pasado? Había una cuestión acá con un ascensor, estuvimos jugando con, bueno, eran creo cuatro plataformas en total con unas consolas. Nosotros teníamos que romperle los engranajes, cuatro en total de lo que era la plataforma para que se derrumbe y pueda romper el piso y poder bajar. Ahí abajo hay gente, ya sabemos, porque en el episodio pasado nos escuchamos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. No, nos escucha. ¿Y esto se abre? Bueno, en el episodio pasado en el final se escuchó que había gente acá. No sé dónde se metieron. Ah, esto es para subir. Bueno, genial. Pensé que te dieron a... ¿Cómo es eso para romper? Sí. ¿Qué carajo? Asesina del Sol, desafío. ¿Cuántos hay? Este, muy probable que eso es algo nuevo. Asesina del Sol, ¿dónde mierda están? Tresoros, uno de tres, mapa. Eso, sinceramente, no sé qué carajo es. Uno de cinco. No sé, es la primera vez que los veo. ¿Y esto? ¿Cómo agarro la reliquia que hay adentro? Acabas que por acá. Sí. Tiene que haber gente acá porque los escuchamos en el final del episodio pasado. Así que tiene que haber algún que otro enemigo. Dale, querida. Sacar la chatarra ahí adentro. 436. Tenemos varios subcureis todavía de armas que no los agarramos o que no los aplicamos con la chatarra que nos falta. Así que vamos a tener que seguir juntando. A ver esa reliquia. La dinastía, Joe. Por el elaborado aspecto del diseño, parece de la realeza. Uh, parece de la realeza. Uh, wow. Esta arqueóloga no tenés nada, loca. Porque cada vez que encuentra algo empieza a preguntarse a sí misma. ¿Y esto es tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Flaca. Bueno, es una arqueóloga en teoría. Dice, mapa actualizado en lugar de interés. No sé, algo de interés. Eh, es una arqueóloga principiante en teoría en este juego. El comienzo de la trilogía. Y es por eso también que calculo. Yo le falta experiencia, ¿no? O sea, por eso todo opina, todo duda y esa cuestión. Ahí atrás hay algo. ¿Cómo pasa? Ah, acá hay algo para entrar, a ver. No, no puedo pasar por acá. ¿Cómo carajo pasa por ahí atrás? El tema es que el mapa se me está abriendo para... ¿Para acá? No. ¿Cómo carajo pasa por ahí? Este juego del orto me está trolleando. ¡Ah! Mirá, boludo. No pensé que podríamos haber pasado por ahí. ¿Qué hay acá atrás? ¿Una carta? No. ¿Qué hice? Pase de investigación. Mapa encontrado. Mapa del tesoro era. ¡Ah! Es el mapa del tesoro. ¡Lol! ¿What? No había tumba para saquear. Había un mapa del tesoro ahí oculto así nomás. Bueno. Lo encontramos, lo que importa. Acá adentro hay otro locker más que tenemos que abrir. Dale, querida. Una chatarra. 516. Y una caja que nos va a dar, no sé. ¿Y acá? Perdón, qué mierda. Está todo cerrado acá, boluda. Ah, para acá, para la derecha. ¿Qué estará? Menos mal que lo agarramos. Que agarramos por ahí. Ahí había algo para agarrar, si malo me equivoco. ¡Ah! Ya hay un tesoro GPS por algún lado. ¿Tengo que subir por arriba? Ah, sí, sí, sí. Tiene toda la pinta, boluda. Quédate y quieta. Quieta. De frente. Ahí está. Sí. De arriba se podía pasar. Tenemos que bajar por atrás. Se ve algo oculto seguro. Veá. Allá está el tesoro GPS. Venga, para acá. Muy bien. Nada más acá. Aparentemente no. Dale, Lara. Vamos arriba. Lo bueno es que el arco atraviesa las paredes, atraviesa los tubos, no se tronca en ningún lado. Bien. Es algo favorable para Lara. Deben haber cosas... ¿Qué fue eso? Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Y todavía está la tonalidad de brillo de luz en el área. No se apagó nada. Lo que sé es que nos estaremos pasando las cosas esas del sol que rompimos al entrar en este lugar. Muy probable. Y como siempre les digo que lo voy a farmear fuera de cámara. No me voy a estrazar la cabeza ahora mientras estamos grabando. Acá. ¿Y ahora qué? Sí, ojo. Esto está muy para ocultarme y voy a haber enemigo por todos lados. ¿Qué hay acá adentro? Ah, tengo que seguir subiendo. Pero pará, vamos a escanear el área a veces en el lado oculto. Que no creo, pero... Nunca está de más mirar un poquito el área. Tengo que subir allá arriba. Ah, vamos a regresar acá abajo. Permiso. No creo que haya nada. O sí. ¿Qué hay acá? Balas. Bala de escopeta. Necesito. ¿Qué más? No veo nada. No veo nada. No veo nada. Acá hay balas de... Eh, flechas, perdón. Topeamos flecha. Cuarenta. ¿Cuántas tenemos? Cuarenta, sí. Estamos full flechas. Y nada más. Seguimos subiendo. Salte. Vamos. Bien. Arriba. Arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un samurái. ¡Lol! ¿Qué viaje? Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Gímico. La protegían. Sí, protegían. Pasado. Tiene una espada en el estómago. Este eres tú. ¿Eras una especie de general? No le toqué la espada. Es el harakiri. El harakiri. No me salía el nombre. ¿Por qué? Opa, tenemos armamele ahora. Es preciosa. Todavía corta. ¿Cómo sabías? Se quedó el arma. Se la puso en el bolsillo. Tremenda chorra, boludo. ¿Y eso? He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla. Y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convierte en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. ¿Vos sos el guardia de la tormenta? No. Dijo que... Está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Este no creo que sea el guardia de la tormenta. Dijo que el guardia le iba a proteger. Él no. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? No les digas. Anda. Si igual no van a poder salir. Así que... ¡Vos! ¡Te quedaste sin el arma! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambió la música! Eh... ¡Jara, boluda! ¿No hay nada para lutear? El tipo se preocupa por lutear cosas. Allá. Bajamos. ¡Oh! Chó pierna. ¿Dónde están? Que no los veo. Eh... No hay nadie, boluda. ¿Qué onda? Bueno, se viene el tiroteo lindo. ¡Ah! Pensé que era para abrir una cosa acá, boluda. No hay nada ahí. No, no hay nada. A ver. Sigilo. ¡What the fuck! ¡Pará, boludo! ¡Pará! ¡Guafudo! ¡Hijo de la madre, boludo! ¿Dónde está? Allá. Mirá. ¡Ah! ¡Tu cabeza! Mirá. Para el orto, coctel, bolotón, boludo. ¿Dónde está? Allá. En la puta. ¿Esta revieta? ¡Oh! ¡Reviético es lo mejor! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tu cabeza, uno menos! ¡Mierda, se me agachó, putito! Esto está bueno. ¡Mierda, tiqueto! ¡Ahí viene otro! ¡Flaco! ¿Dónde está el otro? ¡Ay! ¡No le pegué, boludo! ¡Mierda, mirada, mirada, mirada! ¡Se puso cruda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, flaco! ¡Ahí murió! ¡Pará, hermano! ¡Se cargá! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡No menos! ¿Van a seguir bajando con cuerda? ¿Te bajo? ¿Acá atrás mío? ¡Ah, no! ¡De la tierra! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Mi flaco! ¿Qué es eso? ¿Con qué mierda me están tirando? ¿Qué carajo fue ese, boludo? ¡Va! ¡Va! ¡Ahí tené! ¡Ahí va! ¡A comerla! ¿Quién está, jugado mío? Pensé que había uno al lado mío. ¿Tengo que seguir subiendo? ¿O van a seguir apareciendo? ¡Ah! ¡Ahí tené! ¡No! ¡Con flechas de fuego me tiró el solete! ¡Ahí, relento! ¡Ah, flaco! ¿Este viene como kamikaze? ¡Oh! ¡Qué animalada! ¡Está! ¿Se tranquilizó? Sí, se tranquilizó. Esos que caen con cuerdas y les pego un tiro, los locos se caen. Y básicamente se revientan contra el piso. Ya lo he visto en otras situaciones del juego que lo hice. Y tal, es un insta-kill. Y como que quedan ahí tirados en el piso. ¿Qué más? Acá arriba. ¡Ah! ¡Está para allá! Bueno, acá abajo aparentemente... Ah, ya hay muchos cuervos. Así que... ¡Subí, boluda! ¡Dale! Acá. Doble salto. A ver. ¿Más balas? ¿Estamos full de bala? ¿Qué onda? Me parece que... ¡Ah! Tengo que recargar. No, no, no. ¿Qué onda? 128. Creo que había una cosa de bala por acá. No sé si del otro lado. ¿Dónde mierda la que estaba? Creo que estaba acá. ¡Acá mismo! Contigo. Y no me sirve. Sí, escopeta. ¡Suba! ¡Vamos! Arco. ¿Y la espada? ¿Qué hiciste con la espada, boluda? ¿Se la guardó en el bolsillo, la espada? No sé qué hizo con la espada. ¿Vos me desaparecieron los cuerpos que habían acá? ¿Qué sastre vos? ¿El loot desaparece? Bueno, los cuerpos que matamos. ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Bueno. Prendete la antorcha. Ahí. No veo nada. ¿Y con el viento no se apaga? ¡Woo! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Tengo que saltar! ¡Ah! ¡Y el piole! ¡Y la parió! Ahora subimos y saltamos. Subimos y saltamos. Subimos y saltamos. Subimos, clavamos el piole y saltamos. Es una forma fictiva de subir más rápido a las paredes. ¡Mápido! Puedo hacer eso. ¿No podés correr? Ah, claro. Siempre está corriendo el arabe. Cuando aprieto shift no es correr, es esquivar, pica. Es la mala costumbre que tengo en los demás juegos que shift siempre es para correr. ¿Qué onda? Pagá la antorcha. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¡Matenéle! Lara, ¿dónde coño estás? ¡Pam! ¿Qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! No se pueden cuidar solo, vos. No se pueden cuidar solo. ¡Pará, boluda! No se pueden cuidar solo, loco. Siempre tengo que estar atrás de ellos, vos. Ahí hay para atrás una cuerda. Pero para un poquito. ¿Estamos en otro mapa? No, estamos en el mapa de... O sea, que allá atrás me pasé... Ahí me pasé una reliquia. La conciencia. Tengo que ir para atrás de vuelta, vos. Una reliquia, no. Un tesoro GPS. Pero las porquerías esas de uno de seis que agarramos... Uno de cinco de coso del sol. ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo era eso? Este... Hay mucha cosa para farmear en este juego. Excesiva cantidad de cosas para farmear. ¡Ale, boluda! No te pongas la flecha de fuego. Sácatelas. Ahí vamos. ¡Woo! ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? ¡Morir! ¡Mua! ¡Cómo voló para abajo, boludo! ¡Nos vemos, querido! Te van a ir a buscar, ¿sabes a dónde, no? En el fondo del río. ¡Kila, parió! Tremendo hit-shot. Acá arriba... No veo nada. El tema es que no quiero volver de vuelta. Por eso... Tengo que hacer todo el recorrido de vuelta para atrás para ir a farmear las cosas. Me estresa un poco. Bueno. ¡Mierda! ¡Fuego! 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 Bueno, loquita. Vas a tener que esperar que vaya. Vamos a agarrar la... ¿Cómo es? La chatarra de este loco. Las balas de rifle. ¡Epa! Esa mosquita, loquita. No puedo dejar la lancha ni loca. Tranquila, flaquita. Tranquila que ya vamos. Este... A ver... Saltamos. ¡Ah, flaca! ¡Ya va! Por más que... Me intentes adelantar, no va. O sea... No, no, no. Apretale. Manténle apretado. ¡Uh! No se quema. No se le prende fuego las botas. Mirá. ¡Ah! Desde acá arriba tengo que bajar. ¡Estás jodiendo! ¡Vamos! Se retiran. Se retiran. ¿Por qué? ¿Porque estoy yo llegando? No nos olíamos de nada en el camino. No sé si acuerdan. Sí, me envió una reliquia ahí arriba. Una... Un tesoro GPS. ¡Ah! Tesoro GPS 15 de 15. ¿Qué carajo? Entonces, no entiendo. Tesoro GPS 2 de 3. Me estás jodiendo, boludo. ¡Me enviaron a mí y se retiran, eh! Los campeones. Bueno. Joseline está herida. Está herida. O Reyes. No aguantas nada, loca. Trata de ser de la víctima, por favor. De verdad. Creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... Has visto las tormentas. Nos atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. ¡Dale, veo escéptica! Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. ¡Para, arqueóloga! Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Es lo mismo, boluda. Está bien. Vamos a ir. No me creas, pero confío en mí. Es lo mismo. ¡Uh, buena! Convencedora de gente. Se llegó. Este Wittman loco se merece. ¿Monteriza sube la lancha? No voy a subir la lancha, boluda. Para un poco. Este Wittman loco se va a merecer un buen tiro entre ceja y ceja, loco. ¿Qué tipo no sé que tiene? Algo chanchullo seguro que tiene con Matías. Bueno, estuvimos escuchando en algún momento alguna carta que habíamos agarrado que Matías estaba convencidísimo que había convencido... Perdón. Wittman había convencido a Matías para poder arreglar una ganancia 50-50 de todo lo que es la isla. Y él seguía con su perolata de... ¡Oh, los dioses y toda esa pelota! ¿Y este? ¿Qué está haciendo ahí? Estaba ahí metiendo la mano abajo del barco. ¿Tengo que manejar yo? Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo. ¡Uy! Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. El barco tiene una ametralladora adelante y atrás. Adelante, con él. Ya me la voy a venir que la vamos a usar. Este Wilma. Arqueólogo cornudo del orto. Sí, sí, sí. Vamos a tener que usar las ametralladoras. ¿Qué les apuesto? Les apuesto de acá la luna. ¡No! ¡Ah! ¡Qué decepción, boludo! ¡Giriós a las ametralladoras! Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Menos que solo serán los Solari, habrá otros. Samurais, la guardia de la tormenta. Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mi y a Sam. Eh, pajarito. No, no es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. ¡Bueno! ¡Tenemos equipo! ¡Tenemos acá! ¡Qué grande la Lara, vos! ¡Cómo convence a la gente, vos! ¡Qué la parió! ¡Dedicate a la política, vos! Ya se asustó el moreno. Va, no sé, el moreno no es, es medio, no sé, caucas. ¡Oh, qué onda! ¡Mucho viento! Esto no sé si es ya... Ah, ya hay para subir. Bueno. Sí, mirad, directamente tengo que tirar por ahí. Ya me estaba apuntando por ahí, vos. ¿Qué hay acá arriba? A veces no hay nada oculto. Siempre me pones algo oculto en estos lugares, vos. A ver, mapa. Obviamente estamos en otro mapa. Y hay un campamento uno de uno nada más. O sea, que no hay nada. Bien. Metete el turbo este. Me lo reventé contra la pared, vos. Seguimos avanzando. No hay absolutamente nada en esta área para farmear. Así que, cuanto más rápido la pará crucemos, mejor. ¿Qué onda? Bueno, si hay enemigos... ¿Y eso? ¡Matía! Todavía está viva y se sorprende. Todavía de la tormenta. Gente, se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Sí, claro, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. Uff, a recoger tu premio, James. ¡Qué tipo tarado! ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de patria. Os traigo a vuestra nueva reina. ¿Por qué se está escondiendo, Matías? Sí, vuestra... Yo... ¡Ah, loquito, loquito! ¡Qué desastre! ¡Grande, Wilman! Tremendo movimiento te mandaste. Ingenuo. Moriste por pelotudo. ¿Y este? ¡Ah! La mierda. ¿Hay gente? Bueno, ahí tenemos para atar una... ¡Oh, ratitas! ¡Miren que tengo hambre! ¡Pedazo de rata! ¿Murió? ¿Vos? Cada vez que mueren los bichos estos, mueren con la... Mueren todos duros, así... Y se caen de espalda. Acá no hay absolutamente nada. Ahí hay para prender una antorcha, que en realidad no me sirve para nada. ¿Y este? Esa mano derecha... Bastante ingenua en la posición donde quedó. ¿Dónde mierda tengo que lavar la flecha esta? Allá no. ¿Dónde mierda? Este... No estoy viendo en el lugar ni para dónde clavar la flecha. ¡Ah! ¡Para acá! ¡Hala mierda! Me he ido lejos, boludo. ¡Vale! ¡Tirate! ¡Ay! ¡Colivate, boludo! Tengo que pasar por el costado, por lo que veo. Y subir. ¡Oh! ¡Loco! Este Wilman, vos. ¡Qué pedazo de nabo! Todo por culpa de ese mongólico. Y básicamente murió... ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Casi me caigo, boludo! Por hacer el experimento ese de saltar y clavar. ¡Dale! ¡Dale, boluda! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Salte! ¡Muy bien! Y agárrate. ¡Casi me caigo! Cosas para lootear. Vamos a fijarnos si hay algo. No hay una mierda por ahora. Por ahora. Así que vamos a seguir de largo. ¡Ojo! ¡Salte! ¡No! ¡Lo hay por ahí, creo! No era por ahí, boludo. Perdón, Lara. Perdón, perdón. Es mi necesidad de hacer las cosas rápido y no, no, no. No era por ahí. Obviamente no era por ahí. ¿Para dónde carajo es entonces? ¡Ah! ¡Acá! ¡Mirá, boludo! Perdón, Lara. Perdón. Nunca está bien más matarlo una vez. Ok. Estamos en otra zona acá. Sí, obviamente. Y campamento 0 de 1. Está bien. Me parece bien. El tema es que estos van a mil, ¿eh? Porque tienen todo... ¿Cómo es? Tienen todos katana. Pero todos... Con todos esos me los reviento a todos. No hay drama. Salgo para el otro lado. ¡Hola! Ya. ¡Baludo! ¡Hola! ¡Mierda! 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 ¿Qué te vas a tapar, pelotudo? ¿Qué carajo? Barriles de agua. Se cubren como si... No los diera. ¿Qué me da? ¿34 chichadas? Ah, no. Me dio balas. Uy, cerraron la puerta. ¿Y esto? Esto es para reventar. Muy probable que sea para reventar. Así que... ¡Mierda, flaco! Ahí. ¡Pum! ¡No! ¡Estás jodiendo, hermano! ¿Qué tengo que meterle? ¡Ah! Tengo que meterle fuego, boludo. Bueno. ¡Boludo! El fuego lo afecta y no una explosión. No. No tiene sentido. Hay algunas cosas en este juego que no tiene sentido. Igual. No lo critico porque me fascina. Me fascinó. Va. Me está fascinando. Mejor diría porque no lo terminamos todavía. ¿Qué hay? A ver. Tengo que pasar por el otro lado de la cámara. Este. Seguimos en el mismo mapa. Lo que me preocupa. Que en algún momento nos vamos a enfrentar a un megaboss. Nos vimos en el pasado. ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! En cualquier momento nos vamos a enfrentar, boludo. ¡Ah! Todos los que hay acá, boludo. No los ataques. No los ataques. El tema es que no sé si se van a loriar. No, no. Yo no estoy en modo agresivo. Así que no... ¿Cómo se llama? Deduzco de que no está en modo agresivo porque no tiene el arma en la mano. No se la puso sola. ¿What the fuck? ¿Y ahora para dónde mierda? ¡Ah! ¡Boludo! ¡Mira todo lo que hay ahí! ¿Qué sé quién es? ¿Por qué está en rojo? Y lo vemos así. Eh... ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! Te voy a pasar por arriba. Primero vamos a revisar acá. Acá hay balas. Dale, boluda. No corre. Vale. Abrilo. Chatarra. Gracias. Te voy a pasar por el otro lado. Salte. Dale, dale. No, 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 no. No va a ruido, no. ¿Me vieron? No. No me vieron. Me parece que los que están en rojo, si los matamos... ¿Qué pasa ya? No veo lo que están haciendo. ¿Qué carajos están haciendo, boludo? No entiendo. No sé. Eh... Ok. Ah, la mierda. Ah, no, no, no. No tengo que bajar. Tengo que subir por acá. Mirá. Uh, pensé que tenía que bajar, boludo. Estás loco. Me enfrento contra todos. Eso la como. En realidad me parece que me quedo delante sin balas antes de poder matarlos a todos. ¿Qué están haciendo? No entiendo qué están haciendo. Ahí arriba hay otro. Ahí dos más. Con una campana. ¡Buah, boludo! Se complica. ¿Y ahora cómo bajo? ¿Tengo que bajar? ¿O tengo que subir? Ah, tengo que saltar para allá. ¡Mio! ¡Agrate, boluda! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me vio! Me vio. ¡Mierda! ¡Yo que vos corro, boluda! ¡Yo que vos corro! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡No anda con chiquita esta gente, boludo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Vamos! ¡Boludo! ¡No vio para dónde carajo estoy corriendo! ¡Tiraste! ¿A dónde mierda estamos yendo? ¡Revolcada en el piso! ¿Y ahora? Mapa. Eh... Campamento cero de uno. ¿Todavía no gatillamos el campamento? ¿Y esta herida? ¡Opa! Aquí balas. No necesito. Bala de escopeta. ¡Buena! No voy a ver atrás mío, por favor. ¿Qué es que te dije, boludo? ¡Nada! ¿Por qué carajo tenías el... ¡Qué carajo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tu cabeza! ¡Y tu cabeza! ¿Por qué carajo se setea automáticamente la pistola? Después de tanto tiempo. Y... ¿Por qué? No sé. El espíritu del más allá lo tiene vivo. Yo qué sé, boludo. ¡Ah! Tenemos ratita para comer. Pero no, no tengo hambre. Ya me comí dos en el camino. Así que estoy haciendo recién la digestión. Seguimos avanzando. ¿Dónde está el campamento? Tengo chatarra para tirar para el techo. ¿Por qué miraste para la izquierda? ¿Miró para la izquierda? ¿Por qué miraste para la izquierda? Mirá, está mirando para la izquierda ahí. No sé. ¿Por algo miró para la izquierda? Cosas para luchar no hay nada. Así que no sé ni para qué me preocupo. ¡Uh! Llegamos a una fogatita. Venga. A ver si tiene teleport. No tiene teleport. Bueno, el general decía que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver gímico con todo esto. Será la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto. Dios, eres buen señor. Maldito buitón, harías cualquier cosa por una historia. ¡Muy bueno! Gracias. La cámara ritual cierra la respuesta y no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la guardia de la tormenta. Sé que te muerde de esto. Pero tengo miedo de que pueda mirarte. Bueno, vamos con esta que es muchas balas. Me quedé sin chatarra. ¿Vos qué mierda? Nos queda poco por hurra. Vead, 89%, 91%, pistola 80%, el piolet y el arco están a... ¡Oh, el arco también! Mierda, ¿vos cuánto carajo desbloqueamos tanta subgray, boludo? Se ve que es luteando las cosas en el mapa. Vamos agarrando cosas y no me entero. A ver. Esta... No, la segunda... La tercera habilidad está al 100%. Esta está al 88, 67. Bueno, vamos a mejorar esta. Que si malo me equivoco, destreza con pistola y destreza con escopeta. Pará un cachito. La otra que me falta. Esta en realidad son cosas para lutear. No tiene mucho sentido. Saqueo... Balas. Justifica balas. Justifica balas. Y esta también. Ah, esta para recuperar flecha. No tiene ningún sentido. Vamos a masterizar primero escopeta. Dale. Escopeta. Acá está. Venga para acá. Sí, ya sé. Para volar la mandíbula a alguno. Y quedamos en 88%. Vive. Otra habilidad... Punta habilidad más tengo. Tenía dos. O no aprendí. ¿Qué onda? Ah, boludo. Sí, la aprendí, sí. Bueno, vamos a aprender la de pistola. No. Miento. Vamos a agarrarle de la bala. Vamos por prioridad. Porque si no... Saquear. Este vamos a encontrar... No puedo. Tengo que... Necesito de la... El del arco primero. Es re innecesario el del arco. Sinceramente. O sea... En este momento flechas agarramos siempre... O sea, nunca nos quedamos sin flecha. Y sin munición. A no ser que sea alguna batalla media grande. Que por ahora nunca tuvimos. ¿Qué onda? Acá cosas... Veo muchas velas. Veo... ¡Muchas ratas veo también! ¡Hola! Necesito comer, boludo. Vení para acá. Opa, vení. Yo haciendo quilombo con la pistola. Pará, pará. Ahí. Ponete el arma esa. Ah... ¿Quién está acá adentro? Vamos a avanzar. Pensé que era una animación, boludo. ¿Qué onda? Para un poquito, hermano. No sé ni para dónde mierda estoy yendo. Campamento. Uno de uno. No hay nada más para lootear. ¿Qué onda? ¿Animación? ¿Dónde? No la veo, boludo. ¿Allá? No la veo. Eh... Bueno. Esto va a estar divertido. Porque ya la veo venir y que va a tener que... Escalarse, obviamente. ¡Oh! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡No! Se está cagando a tiro esto. Acá hay bala. ¡Mucha bala acá! ¿Por qué hay mucha bala acá? Va a haber enfrentamiento. Ya no me la veo venir. ¿Qué mierda es eso? ¡Ah, un cuerpo! ¿Y ahí arriba? No se puede pasar. Esto me huele a enfrentamiento. Hay muchas balas ahí en el camino. Dale, boluda. No corre. No puedo hacer nada más que caminar. ¡Pá, se quedó sin diente, boludo! Dejaste la mandíbula en el piso, boludo. ¡Pará! ¡Pará! ¡Uh! ¡Es un boss de Dark Souls! ¡Mirá! ¡Mierda! ¡Tapate, boluda! ¡Ah, la mierda! ¡Hala, que no veo nada! Allá abajo hay uno. ¡No! Allá es una... ¿Qué carajo es eso? ¿Eso es para explotar? ¡Ah, es para explotar! ¡Qué pelotudo! Gastamos una... ¡Ejí! ¡Sacatela de fuego! ¡Uh, mierda! Voy hasta allá sin que me caigan a tiro. Ahí viene uno. ¡Ya, ya! ¡No murió! ¡Mierda! ¡Chau tu cabeza! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me gusta la idea! ¡Mierda! ¡Olé! ¡Pasó! ¡Vos y tu... ¡Y tu cuento! ¡Ah, la mierda! ¡Esa flecha pasó rascando! ¡Eh, flaco! ¡Chau tu cabeza! ¡Vamos! ¡Acá atrás mío! ¡Uh, uh, uh! ¡Pedale, mele! ¡Paná! ¡Luca de mierda! ¡Gastate medio cargador ahí haciendo eso! ¡Cargar, cargar, cargar! ¿Tiene más gente? ¡Obviamente que tiene que tener más gente! ¿Qué carajo tiraste? ¡Qué carajo! ¡Boluda, muéste! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Ahora puedo subir ¡Ahí morís! ¡Ah! ¡Tiene el escudo! Y yo tengo escopeta ¡Vení, flaco! ¡Ay! ¡Ojala! ¡Ven a la bomba esa! ¡Vení, flaco! ¡Ahí se murió solo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No te puedo creer, boludo! ¡Ah! ¡Ahí, vamos! ¡Ven a la bomba! ¡Oh, boludo! ¡Casi me parte del medio! ¿Viene más gente? ¡Sí, viene más gente! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Hay mucho más lenta la escopeta del orto esta! ¡Oh! ¡Mi flaco! ¡Vení, vení! ¡Vamos, vamos! ¡Migo! ¡Mierda! ¡Me partió al medio! ¡Mirado! ¡Mirado, mirado, mirado! ¡Uh! ¡Lo recagué, boludo! ¡Mirá! ¡Mi flaco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, me va! ¡Ya le doy! ¡Se te culo! ¡Se la dio el culo! ¡Mierda, vos! ¡Ay! ¡Mierda, de la madre! ¡Cómo me aguantas! ¡Ah! ¡Pelotudo! ¡Ah! ¡Mi flaco! ¡Que te la quiero dar! ¡No! ¡Me la recaguó! ¡Vení, vení, vení! ¡Pégale, mele! ¡Pégale, mele! ¡No! ¡Me cagó! ¡Me cagó, me cagó, me cagó! ¡Qué mierda, vos! ¡Me parece que ese fue el último! ¡Creo! ¡Boludo! ¡Matamos a todos! ¡No sé qué fue eso, boludo! ¡No sé qué fue eso! ¡Allá, allá, allá! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, para acá! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Ay, arriba! A ver si los puedo pegar de acá. ¿Dónde están, boludo? ¡Asomate, dale, guampudo! ¡Ay, ay! ¿Qué mierda? ¿Se hay para explotar algo ahí? No sé, algo le pegué ahí. No sé qué mierda. Vamos a ocultar bala. Vamos a precisar una tonelada. ¡No tengo balas de cañón, vos! ¡Qué onda! ¡Tengo cero! ¡No, no tengo para tirar granadas! ¡Qué desastre! ¡Hay una tonelada de cosas para... ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó acá? ¡Va! ¡A morir! ¡A tiro limpio! ¡Mierda! ¡Más balas! ¡Agarra balas! ¡Allá arriba! ¡Muera! ¡No te cubras, boludo! ¡Porque la vas a comer! ¡Ahí murió! ¡Vamos! ¡Balas, balas! ¡Dame balas! ¡Qué, la parió! ¡Hay gente por todos lados, boludo! ¡¿Qué cae eso?! ¡Ahí te caíste! ¡Auto kill fue eso! ¡No mueren! ¡Mirá lo que tira esto, vos! ¡Hijo de la madre! ¡La puntería que tiene! ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Ya está libre! ¡Otro menos! ¡Vamos arriba! ¡Agarra las balas! Creo que le estoy agarrando balas a otra gente ¿Dónde está el hijo de la madre que me está disparando? ¡No sé dónde está! ¡Pero cubrite, pica! ¡No, mierda! ¡No! ¡Me comí la bomba esa! ¡Dale, dale! ¡Subí, subí, subí! ¡No quiero que se me desaparezca! ¿Qué mierda hay acá para lutear? ¡Balas! ¿Dónde he visto? ¡Ya se agarra! ¡Eh! ¡La dinamita, vos! ¿Dónde está? ¡Sorete! ¡Ah! ¡Está allá arriba! ¡No lo maté! ¡Exastre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tengo que pasar por el otro lado! ¡Ah! ¡Vos me estoy saltando una cantidad mal de luz, vos! ¿A dónde mierda? ¿Cómo carajo subo para allá? ¡Ah! ¡Tengo que agarrar para allá! ¡Suba! ¡Vamos! ¿Está bien luteado o no? ¡Lutealo! ¡Mierda! ¡Vamos a reventarlo! ¡Uh! ¡Los recagué! ¡Me quisieron cagar con esas explosiones! ¡Yo se las destruí antes! ¡Seguimos, seguimos! ¡Fuck! ¿Cómo viene? Acá estaría bueno lutearlo ¡Sí, se acerca de gente! ¡Vamos! ¡Esto va a terminar con el boss seguro! ¡Dale, dale, dale! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Mierda con las granadas! ¡Ah! ¡Ahí tené! ¡Los recagué! ¡Los estaba esperando! ¡Para eso mismo los estaba esperando! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mirá! ¡Chau, tu cabeza! ¡Re sacada! ¡Salí de acá, boludo! ¡Mirá eso! ¡Mierda! ¡Morió! ¡Otro más! ¡A la mierda, vos! ¡De atrás lo vale, vos! ¡Venga! ¡No, mierda! ¡Me la dieron! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Esto no me está gustando nada! ¡Viene mucha gente, boludo! ¡Muchísima gente! ¡Mierda! ¡Ahí, vamos! ¡Vale, acá! ¡Ya, guampudo! ¡Uh! ¡Más simulada! ¡Va! ¡Guampa! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Ahí, murió! ¿Murió o no murió? Sí, sí, estuvo que haber muerto, boludo. ¡No me jodas! ¡Qué intenso que está esto, hermano! ¡Hustia! ¿Qué pasó? ¡No me puedo mover! ¿Tú sabés para qué? ¡No me puedo mover! ¡Mierda, me caí! ¡No me podía mover, boludo! Ahora vamos a lootear toda el área porque ya veo que hay una tonelada de cosas que me estoy pasando y vamos a ir a la marca de la web que está ahí arriba. Ahora, esta gente sobrevivió no sé cuántos años y venimos nosotros y los guanchoteamos. ¡Qué onda, boludo! No tiene mucho sentido, boludo. ¡Vamos! ¡Morale! ¡Muy bien! ¡Nos matamos a todos así de la nada! Y estos locos sobrevivieron no sé cuántos millones de años. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? A ver qué pasa. ¡Uh! ¡Dark Souls! ¡Nos matamos a todos! ¡What the fuck, boludo! ¡Con el piol en la mano la otra! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Qué desastre, boludo! ¿El tipo no sabía que podía haber pasado eso? ¡Qué tomadura de pelo! Bueno, matillo hubo guardado. Mejor, porque si no se extiende mucho el episodio. ¡Boludo! ¡No podré, loco! Bueno, no sé qué... No creo que haya muerto, obviamente, ¿no? Pero me parece muy raro que el tipo se haya caído con eso. Pero está. ¿Qué le vamos a hacer? De alguna forma tiene que extender el juego. ¡Oh! Tenemos un punto de teleport, al fin. 489 de chatarra. Vamos a ocurrir de alguna que otra cosa más. Arco no. Vamos a... Esta miércoles. Vamos a terminar de... Ah, el silenciador. ¿No queda nada más? No. A ver, escopeta. Que la usamos varias veces y nos recagó. Más cadencia, creo que es. No, más... ¿Cómo es? ¿Qué dice? El mecanismo modificado mejora el rendimiento e inflige más daño. Genial. Me gusta. ¿100% de escopeta? 100% de escopeta. Listo. Vamos arriba. Gente, como les digo, la vamos a dejar por acá para así no la extendemos más. Este... Se ve interesante. Interesante. Calculo yo que en el... Ya estamos obviamente casi en el núcleo de lo que es la cámara. Y en algún momento nos vamos a enfrentar a lo que es el boss de Dark Souls. Se mezclaron los juegos acá, boludo. Nada que ver. ¿Qué onda? Ah, no lo puedo lutear. Así que veremos qué pasa en el episodio que viene con Whitman que murió como los más cagones de todo. Sam que está capturado con Matías que no sabemos a dónde carajo lo está llevando. Y como les digo, el boss de Dark Souls nos está esperando a algún lado porque lo vamos a tener que enfrentar segurísimo. Gente, si les gustó el episodio un buen like a botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer déjenlo abajo que yo como siempre les voy a dar una respuesta por Lara. ¡Por Lara! Si no se quieren perder ningún episodio diario obviamente suscríbanse al canal para no perdérselos y también para no perderse los directos los domingos. Gente clásica este canal los directos los domingos. Y generalmente metemos un directo random que son los viernes. Si no se lo quieren perder atento a las redes sociales que cuando anuncio ese mismo día si se hace o no se hace. También la pestaña de comunidad de YouTube del canal obviamente. Gente linda le mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Que más lindo gente un abrazo grande. ¡Hasta luego!